Bueno, entonces, los estudiantes de individuos, sociedad y consumo, marketing, son y sumas, les damos la bienvenida al foro Estrategia de Precio e Impacto en el Consumo. Se contará con la intervención de Carmen Satenorio, gerente general de HPS Marketing y Eventos, administradora y especialista en mercadeo con experiencia en mercado de empresas como Colombina y Aldor, quien nos compartirá acerca del tema. Nos va a hablar sobre las diferentes estrategias de precios, cómo se aplica una estrategia de precios psicológica y cuál es su impacto en el consumidor y el mercado. Si tienen preguntas, por favor, las pueden escribir en el chat y al final de la conferencia, Carmen se las contestará. Ahora sí, les llegamos con un caluroso saludo a Carmen Satenorio y le damos la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, Juan Camilo y todo el público, yo voy a darles como mi aporte desde mi experiencia en mercadeo por más de 30 años. Obviamente, pues también basada en mucho conocimiento y en mucha lectura. Dame un segundito. ¿Puede? ¿Puede? ok entonces empezando ya con el tema vamos a mirar lo siguiente el fundamento pues más importante para la estrategia de precio el fin único y último de toda empresa es ser rentable supongo pues que para ustedes esto es absolutamente claro por ello una vez diseñado el producto servicio final lo más importante es llevar a cabo una estrategia de precio inteligente ¿qué significa esto de estrategia inteligente? el precio hace parte de la mezcla de marketing y de la relación costo-beneficio con respecto a la propuesta de valor de un producto marca la empresa dentro de sus políticas financieras de rentabilidad y según la industria define el margen neto mínimo aceptable para sus productos o servicios y desde ahí se inicia con la estrategia de precios una vez conocido el costo total del producto yo voy a colocar aquí voy a compartirles aquí un ejemplo muy muy elemental y es que pues definitivamente para uno definir la estrategia de precios cualquiera que sea ella tenemos que tener absoluta claridad del costo del producto del servicio en ese costo entra absolutamente todos los costos los costos variables los costos fijos y dentro de cada uno de estos dos rubros pues está en los costos variables está la parte de materia prima mano de obra empaque todo lo referente a lo que afecta la producción del producto y finalmente los costos fijos de la empresa o de producir ese producto entonces en este caso si el costo total neto del producto son mil pesos y la compañía está exigiendo como mínimo un 25% de margineto pues lo que tendríamos que hacer es empezar en 1250 el precio de venta cuando yo ya tengo digamos establecido ese precio de venta en general digamos desde lo teórico pues yo ya entraría entonces a mirar en qué tipo de estrategia de precios yo voy a trabajar con mi producto o servicio dentro de los tipos de estrategia de precios auditorio hay muchos yo voy a compartir los que en mi experiencia he vivido y desde digamos mi conocimiento dentro del consumo masivo considero que es importante que ustedes lo conozcan entonces tenemos estrategia en función de la competencia son para productos similares con características tangibles y diferentes en posicionamiento en este tipo de estrategia el posicionamiento hace la diferencia buscando tocar las emociones del consumidor y se debe tener muy buena distribución numérica del producto para poder tener la opción de ser elegido este tipo de estrategia requiere una alta inversión en mercadeo en medios en promociones y en lo posible si uno puede acudir a un tema de pues celebridades o de influenciadores sería digamos un punto diferencial para que el consumidor finalmente me pueda elegir pongo ejemplos aquí por ejemplo chupetes o bombones este es un negocio me están escuchando hola mucho carmen si estás hablando desde el celular y es el computador tienes que apagar uno de los dos dame un segundito hola ya me escucha super super ok entonces hablamos que un ejemplo de esta estrategia de precios se puede observar en negocios de de alto volumen como por ejemplo son los chupetes o son los bombones donde a la final la característica de los chupetes son muy similares pero las compañías migran a tener un posicionamiento diferente los chupetes en general en colombia hoy están en 300 pesos porque no busca uno un chupete con un precio diferente porque simplemente es una categoría donde el precio es una variable importante en la decisión de compra entonces uno tiene que fijarse en el precio de la competencia y generalmente busca estar igual al consumidor y empieza es a trabajar la parte del posicionamiento de las emociones se centra en la atención a la competencia y es posible fijar precios altos bajos o promedio a la categoría pero en general cuando uno está trabajando estrategia en función de la competencia está buscando similitud en precios otra otro ejemplo por ejemplo es el de el del negocio de las cervezas la industria de las cervezas en general una cerveza en una tienda tiene el mismo precio pero digamos cuál va a ser su diferencial el posicionamiento la parte emocional para que simplemente el consumidor elija la marca en cuestión no por precios sino por un tema más de posicionamiento o de emociones aquí en esta categoría o en esta estrategia de precios en función de la competencia la distribución numérica qué significa esto el poder encontrar el producto en cualquier parte es fundamental otro tipo de estrategia de precios es la estrategia diferencial para productos con diferenciales tangibles y medibles esto qué significa se invierte mucho en el desarrollo del producto para buscar diferenciales tangibles y en este caso se utiliza mucho el tema de testimoniales el antes de usar el producto como era y el después entonces por ejemplo vienen cuchillas de afectar o también vienen las cremas ante arrugas en donde le presentan al consumidor que se utiliza esta marca es porque tiene estos beneficios o esos valores agregados tangibles para que la gente pueda medir el resultado al elegir y al utilizar esa marca tiene como principio ajustar los precios en función de las características de los usuarios y busca ofrecer a los consumidores la mejor opción de precio en el mercado para productos que no tienen competencia directa emocional mire esto es muy importante estamos colocando por ejemplo el ejemplo de la ropa supreme que me imagino que al target que me está escuchando le habla mucho a la final la ropa tiene pues digamos las telas muy similares tiene diseños muy similares pero cuando usted define una estrategia de precio premium no tiene una competencia directa emocional eso que significa que se invierte en el desarrollo de muy buen producto pero se diferencia en el posicionamiento emocional el que compra quiere sentirse único y pertenecer como a un grupo específico ejemplos adicionales la toyota la toyota es una marca de carro que es premium pero eso eso que significa que si yo finalmente logro decidir comprar una toyota significa que yo estoy buscando además de tener un producto de muy buena calidad de pertenecer a un grupo con unas características o un clúster de consumidores que se parecen entre ellos mismos son como una manada se utiliza para mejorar la identidad de marca de un mercado en particular no se emplea cuando existe una competencia directa para un producto seguimos con estrategia de precios low price everyday o sea precios bajos todo el día son para productos o servicios que son similares en calidad pero que encuentran oportunidad en el mercado por haber una competencia con precios muy altos aquí podemos ver muchos ejemplos empecemos con D1 el ejercicio que hizo D1 antes de lanzar sus puntos de venta o su marca es que encontró que la mayoría de las superficies contaban con los productos con un margen relativamente alto o con un margen definitivo pero ellos encontraron que si mandaban a maquilar los productos a empresas que le produjeran las diferentes categorías con una calidad estándar relativamente buena pues simplemente podrían empezar a trabajar su estrategia de precios como empresa un 10 o un 15 por ciento por debajo a lo que se encontraban en las superficies grandes de Colombia entonces pues para ustedes no es nuevo que uno encuentra un detergente líquido en D1 de buena calidad pero versus a lo que encontraba en las marcas clásicas y tradicionales en las grandes superficies está un 15 o un 20 por ciento por debajo esa fue su estrategia obviamente a cambio de que en el caso de un D1 pues a no tener algunos tipos de servicios como un lugar cómodo con aire acondicionado un lugar bonito digamos en general pero es una estrategia válida para aquellos consumidores que están buscando suplir una necesidad con un producto de calidad pero que no requiera unos estándares de calidad en el caso de D1 en el punto de venta específico otra compañía que trabaja mucho esta estrategia es Kuala Kuala siempre lanzó cuando se entró al mercado lanzó productos como por ejemplo vive 100 que encontró Kuala que esa categoría de bebidas energizantes estaba teniendo mucho crecimiento o al menos había mucha intención de compra del consumidor pero que no tenían sino la opción de Red Bull o de algunos otros importados y que se salían de su presupuesto Kuala que hizo con unos altos niveles de desarrollo lanzó una bebida energética que la conocen vive 100 pero su objetivo era masificar el consumo de esa bebida que hasta el momento no estaba masificada no era de volúmenes grandes pero que existía toda la posibilidad de empezar a penetrar en ese mercado con su estrategia de precios bajo todos los días el vive 100 versus el Red Bull podría estar un 40% por debajo del Red Bull en ese caso otro tema por ejemplo de Kuala que se ha distinguido por sus desarrollos exitosos y prósperos fue cuando lanzó ese shampoo marca Suavitel y ellos no tienen ningún problema en decir todos los días a menor precio supongo que lo recuerdan otro caso de Kuala Doña Gallina la recuerdan que hicieron una campaña muy linda donde un niño iba a la tienda a traerle a la mamá Doña Gallina Doña Gallina y adicionalmente que trabajan muy bien la marca y su posicionamiento pues cuando ya encontraba el producto que tenía muy buena distribución numérica se encontraba que era un 20% por debajo al de la competencia o al del líder de la categoría estrategia de precios por hora bueno esta estrategia de precios por hora en mi humilde opinión es una estrategia de no hace mucho tiempo que se está implementando y esto se está viendo muchísimo más en productos o servicios que han identificado mejorar las ventas en horas o días fríos que significa eso por ejemplo hoteles restaurantes los mismos etiquetes de avión ellos han identificado esta industria ha identificado que hay o días o semanas o horas que no se están generando las ventas entonces lo que están haciendo estas compañías o esta industria es que empezaron a desarrollar promociones o ya fuese estrategias de promoción dos por uno pero no es para todo el tiempo repito es simplemente para empezar a mover ventas en algunas horas que son frías en el caso por ejemplo de los restaurantes o en algunos días que la temporada baja en el caso de hoteles e igual en el caso de etiquetes esta estrategia definitivamente le ha generado a este tipo de industria unas altísimas probabilidades de mejorar sus ventas a menor a menor rentabilidad pero entendieron que era mejor tener menor rentabilidad para poder tener unas ventas y así poder empezar a asumir costos fijos que de lo contrario pues les hubiera afectado la totalidad de su rentabilidad estrategia de precios de penetración para productos o servicios similares que identifican oportunidad en entrar al mercado con precio viejo se basa en fijar precios bajos a los nuevos productos para lograr una penetración masiva en el mercado aquí nosotros podemos ver que existen por ejemplo eh compañías que observan que hay algún tipo de negocio como por ejemplo vuelve y juega el tema de las superficies donde ven oportunidad de entrar porque lo que hay en el mercado eh son marcas que están ofreciendo servicios similares pero a unos precios muy altos entonces deciden sacar un precio de lanzamiento por debajo para penetrar la categoría este tipo de estrategia de precios bajos para iniciar su lanzamiento o su penetración están buscando prueba y recompra del producto de la marca o del servicio cuando ellos ya empiezan a entender que su marca está siendo querida y elegida se dan un tiempo dentro de la vida del producto y en ese momento empiezan a subir los precios de venta porque ya el consumidor los probó se dieron cuenta que eran buenos productos y que no tienen que ir a invertir los precios altos que habían en el mercado entonces esta estrategia de precios normalmente sucede en negocios o en industrias o en mercados de alto volumen en donde las compañías deciden entrar con un precio por debajo pero con el objetivo de que le prueben le recompren y finalmente toman la decisión de empezar a subir el precio para ya llegar a los márgenes establecidos por la compañía finalmente dentro de las doce o trece estrategias de precios a las cuales yo he tenido pues como como testimonio de vida profesional está la estrategia de precios psicológicos o según valor agregado percibido funciona por la penetración que el consumidor tiene sobre un producto o servicio se enfoca en las emociones del consumidor la influencia social es clave a la hora de responder a los precios psicológicos y aquí pues yo quería compartir un caso que a mí me parece que es bastante claro y que creería que ustedes lo han vivido de alguna manera y es el caso de Andrés Carne de Res pero antes de entrar a mirar el caso de Andrés Carne de Res pues digamos que esta estrategia de precios se fundamenta en el modo en que el mercado percibe la cuantía de los precios y en la asociación que el consumidor hace de los mismos las características o atributos del producto trasciende las fronteras de lo económico e influyen un elemento psicológico presentado por la percepción miren en mi experiencia aquellas marcas que logran esta estrategia de precios tienen todas las posibilidades de permanecer en el mercado de permanecer en la mente del consumidor y de permanecer en el corazón del consumidor estas son marcas que tienen un top of heart muy fuerte en donde realmente lo que están buscando es vivir experiencias marcas posicionadas bajo este bajo esta estrategia son marcas que tienen muchísimas posibilidades de mantenerse en el tiempo son marcas que exigen muchísimos desarrollos tanto de producto como de emociones luego la inversión que tienen que hacer las compañías en estas marcas es tocando las emociones de los consumidores para poder continuar pues competitiva y para poder lograr que el precio que coloquen a su producto o servicio no sea la decisión de compra sino que simplemente sea algo que se paga pero porque se está buscando algo adicional el ejemplo pues de Andrés de Andrés Carne de Res pues es un ejemplo puramente colombiano supongo que muchos de ustedes han tenido la opción de estar en Andrés Carne de Res Andrés Carne de Res digamos que lo que yo quiero denme un segundito lo que yo quiero aquí es ay es que me está tapando ok quitar esta ok lo que Andrés Carne de Res realmente está buscando independiente de un precio promedio que normalmente hay que definirlo y una persona en este momento paga más o menos por una comida 45 mil pesos y por un licor 50 mil pero como es una marca que está posicionada dentro del concepto de experiencia no es un restaurante un bar o un bailadero es una experiencia una forma diferente de diversión vende magia locura por eso el cliente no sólo está dispuesto a pagar más sino también a llenar el establecimiento y desde que uno entra a Andrés Carne de Res uno se siente como en otro mood como en otro momento realmente uno lo que no está buscando ahí es pues comer ni tomarse un trago sino vivir una experiencia como se define ahí de magia y de locura entonces el precio deja de ser una variable importante para la toma de decisiones su efecto psicológico los recuerdos que perduran en la mente y el corazón de sus comensales y visitantes donde la fibra que más mueve es la afectiva y la del corazón esa ha sido siempre digamos como la huella o el footprint de Andrés Carne de Res para todos sus desarrollos cuando hablo todos sus desarrollos no es el menú es cada uno de los de los elementos que tiene en todo su punto de venta como lo demuestra pasión por lo que hace un concepto empresarial puede ser muy llamativo muy profesional pero un mundo pero en un mundo globalizado y competitivo si no hay pasión habrán pocas posibilidades de triunfar ellos tienen pasión por el cliente por el detalle y por la experiencia cuando uno entra al punto de venta de ellos uno empieza a hacer a ver toda la parte como del layout del restaurante tiene tantos detalles los platos son pintados los platos son de un material diferente a lo que uno encuentra todo va en busca de simplemente mover las emociones y generar pasión Andrés carne de res siente pasión por los clientes yo recuerdo que en unos primeros años pues Andrés siempre estaba allí esperando que llegaran sus clientes y compartía con ellos obviamente ya es una marca pues muy grande y está presente en muchas partes pero la huella de Andrés como persona que le dio a su marca se la traslada a cada uno de sus trabajadores al grupo de apoyo a los meseros para que la gente realmente sienta esa pasión cuando está allí y finalmente hay pasión por la experiencia ellos se preocupan mucho para que la comida que saquen sea muy buena para que el detalle que escojan para las copas para la vajilla para todo lo que son los adornos generen pasión los puntos disparadores por ejemplo de Andrés carne de res cuando la estrategia de precios basan en emociones es el punto fundamental es el significado la experiencia de servicios no tiene significado cuando no tiene profundidad valor y singularidad para quien paga por ella cada uno que hemos ido a ese sitio nos sentimos únicos nos sentimos apasionados se nos pega como esa magia como esa locura y nos olvidamos inclusive de cuánto nos va a costar la cuenta ¿qué ofrece Andrés? bueno Andrés tiene un un elemento muy importante y es que es una marca multi target con horarios de atención diferentes tiene un elemento importantísimo genera empleo ¿a quién? a universitarios con excelente imagen personal es un personaje o es una marca que cuando ustedes van no sé si les ha tocado que hay unos momentos en donde todos los meseros están vestidos de acuerdo al tema que esté desarrollando porque además él es temático dependiendo del mes o de la semana y todos estos muchachos hacen algún tipo de show antes de entrar a atender al público entonces son parte como de esa magia del restaurante es parte de la estrategia tiene ubicación estratégica para sus visitantes y ahí es un conjunto totalmente aspiracional esos son los puntos disparadores de la experiencia que es cuando uno maneja estrategias emocionales de precios pues definitivamente hay que definir cuáles son los puntos que pueden disparar la experiencia la magia y la pasión por la marca ¿qué ofrece Andrés? show de entretenimiento novia chirinillas marimondas tiene almacenes de chucherías si usted necesita chofer lo hace y a la final a la final le entrega un caldito a la salida para que no le vaya a pasar nada una atención fuera de los estándares establecidos parámetros de atención diferentes entonces miren que todas estas cositas que se trabajan créanme que es un reto muy grande el tener una marca un producto bajo la estrategia de precio emocional requiere requiere muchísimos desarrollos muchísima innovación muchísima cultura pero finalmente en mi humilde opinión y en mi experiencia es la estrategia de precios más exitosa que uno le pudiese dar a una a una marca o a un producto el restaurante de Andrés Jaramillo se ha convertido en todo un ícono colombiano en el mundo es el gran punto de experiencia turística de Bogotá y otras ciudades el corazón de la dinámica social y política del país declarada por la revista dinero luego no solamente los consumidores pues definitivamente reconocen este tema emocional de esta marca sino que pues revistas como dinero lo declaran como una realidad y estas son pues digamos las diferentes experiencias o magias que uno vive en esa marca en esos restaurantes que no muestran nada diferente de la experiencia que se vive en donde la estrategia de precios no importa el precio del producto porque la gente va a buscar son experiencias emocionales socializar mejor sentirse parte de desde el punto de vista emocional así las cosas pues pensaría yo que es un reto muy importante el tema de la estrategia de precios para una marca o servicio tenemos que estar muy claros de qué es lo que queremos dónde podemos posicionar la marca cuáles son los recursos con que cuenta la compañía para que utilicemos una o la otra y cuál es la oportunidad del mercado para poderla aprovechar esas son las otras digamos como momentos y y hay un cierre muy lindo que dice pida lo que quiere pido lo que quiero lo que nos da la gana y ellos no lo dan lo pagarías también por vivirlo bueno no sé tienen algún tipo de pregunta hola la verdad si si dale la experiencia así perdón o sea la experiencia lo vale entonces lo pagarían así es así es obviamente no todas las marcas y servicios pues pueden apoyarse en este tipo de estrategia de precios hay unos productos o unas industrias que son mucho más racionales entonces pues repito tenemos que conocer muy bien en qué negocio estamos quién es la competencia cuáles son los objetivos de rentabilidad de la compañía y cuáles son los recursos que tenemos dentro de la compañía para desarrollar nuestro producto o marca para así decidir con qué estrategia de precios finalmente yo debo bautizar mi producto ese sería ese sería como el aporte que les tengo no sé si hay algún tipo de preguntas buenas tardes buenas quería consultarle quería consultarle para aquellas iniciativas emprendimientos en productos de consumo digamos tradicional llámese lechona llámese qué estrategia utilizan para la definición de precios decir el caso JJ o ese tipo de iniciativas que se tienen hoy me gustaría escuchar su opinión y su recomendación pues mira hablando por ejemplo de la categoría pues de lechonas que me la mencionaste este tema de lechonas voy a dar mi humilde opinión y mi experiencia la lechona es un producto que no se come todos los días cierto la lechona es un producto que los consumidores nos damos como el permiso de un día a la semana poder ir a comer lechona yo conozco un poco el negocio de la lechona al no ser un producto de consumo diario permanente repito estoy partiendo de esta hipótesis mi recomendación es que uno por simplemente ser un producto producto que no es de consumo diario sino de un consumo como que yo me doy un permisito para tener esa posibilidad desde el punto de vista de salud o desde el punto de vista de socialización o con amigos o con familia yo a ese tipo de producto obviamente tengo que mirar qué está pasando con los precios de la competencia pero es un producto que yo podría de alguna manera fijándome y teniendo en cuenta y haciéndole un tracking a la competencia yo daría un paso adicional no necesariamente igual al de la competencia al precio sino buscando generar un valor agregado por ejemplo en empaque o en servicio a domicilio para poder cobrar un poco más porque repito que uno no se come una lechona para simplemente calmar el hambre uno la lechona la busca para tener un encuentro con la familia un fin de semana o con los amigos entonces de alguna manera estás buscando eh como acudir a la parte emocional tuya y de tu entorno luego yo le pondría eh una estrategia de precios basada en lo emocional sin irme a salir de el tema lejano del precio de la competencia te respondo tu inquietud eh muchas gracias también tuve la oportunidad de conocer otra experiencia por ejemplo que me llamó muchísimo la atención eh están vendiendo unos buñuelos eh eh son unos redonditos largos y como les parece que que ha sido un emprendimiento de un gran éxito y los y los venden digamos rellenos tanto de dulces como de algunos como de cosas de sal y y y pues también me ha llamado poderosamente la atención la forma tan sencilla como empiezan a a construir esa imagen eh y ese acercamiento con los con los clientes claro ahí ahí lo que lo que uno puede observar es que el buñuelo como buñuelo pues debería ser igual el precio a a los que están en las vitrinas en general cierto pero ellos hicieron una inversión en el desarrollo técnico del producto en la forma en el relleno y eso entonces le generó un valor diferencial del producto y de alguna manera es la excusa para que yo pueda empezar a vender además de más costoso de ofrecer una experiencia diferente organoléptica y eso es una base para poder sacar adelante un emprendimiento diferente a lo que hay en el mercado entonces eso le da todas las posibilidades de empezar a desarrollar una marca muy potente y muy sólida con una categoría que se llama buñuelos que es de todos los días cierto pero él invirtió en innovación innovación en la forma en el relleno y eso te permite definitivamente en una industria tan masiva y como de todos los días que la gente pague un poco más es saber qué es lo que tú tienes en la mano para poderlo cobrar y para poder empezar a desarrollar esa marca con emociones ante el consumidor además hay otra cosa que me sorprendió muchísimo y es que lograron diseñar un acercamiento con el cliente a raíz de los precios que hoy tiene digamos el famosísimo corrientazo de alguna manera sustituir el corrientazo es decir unos temas de carácter de acercamiento comercial y lo que usted mencionaba ahora de vivir esa experiencia en donde le dice mire si no le alcanza el corrientazo pues tómese un buñuelo con una gaseosa y queda listo hermano y lograron como desarrollar unos medios de comunicación sencillo pues todo a través de redes sociales que maravilla digamos que parqueándonos en Cali cuando uno no le alcanza para el corrientazo mire es un ejemplo muy lindo la gente terminaba comiendo pan aliñado y una y una popular una colombiana que se yo y mire que ellos conocieron lo que estaba pasando en el mercado las necesidades o los hábitos del consumidor y entonces dijeron bueno corrientazo de 12 mil no alcanza pero tampoco es justo que sigan comiendo pan con gaseosa entonces yo le puedo dar un valor agregado una belleza es una belleza de desarrollo la verdad ese es un ejemplo pero mira y verás que ese buñuelo no debe costar lo mismo que el buñuelo que está en la vitrina cierto si es correcto tiene un costo distinto y por supuesto que digamos que el buñuelo que sustituye el corrientazo es un poquito más grande y les ha ido súper bien es decir la gente y está lleno de restaurantes de corrientazo alrededor y las ventas y es una casetica chiquita y han logrado un crecimiento impresionante igual que he podido conocer otro negocio por ejemplo las salchipapas también negocios digamos de una evolución callejera pero que ha tenido una trascendencia en sustituir el famosísimo corrientazo y de convertirse pues no solamente en ese permiso esa autorización que me dio sino también en la posibilidad de construir una sustitución de un alimento frente a las condiciones económicas que hoy estamos viviendo es correcto muy importante que si tienes cercanía a esos casos les ayudes al tema de la marca que se salgan pues de la categoría de salchipapa y que empiecen a unirlo a una marca o de la categoría del buñuelo y que lo asocien con una marca es fundamental porque si no puede caer en el camino o a un buñuelo costoso o a una salchipapa costosa si no le crea su marca desde el punto de vista emocional muchísimas gracias dime hay dos personas que han preguntado por el chat la primera está preguntando que piensas de que en este momento en qué tipo de negocio podría mostrar una rentabilidad teniendo en cuenta que estamos cerca del fin de año no te entendí la pregunta me la repites en este momento qué tipo de negocio podría mostrar una rentabilidad ¿en este momento qué tipo de negocio podríamos mostrar una rentabilidad estamos cerca del fin de año En este momento, ¿qué tipo de negocio podría mostrar una rentabilidad? Estamos cerca de fin de año. Pues si la persona está allí, me gustaría como escuchar más, más clara la pregunta, pero si la estoy en, ¿la persona está allí? ¿Hola? Bueno, yo la estoy entendiendo de la siguiente manera. Estamos cerca del fin de año. Hay muchos desarrollos que uno puede lograr para aprovechar noticias o estacionalidades. Viene diciembre. Entonces, en diciembre, pues primero que todo, el consumo tiende a crecer. La gente está en actitud de compra, de gastar. Entonces, hablando particularmente de diciembre, pues uno puede empezar a investigar qué tipo de productos o de industrias pueden moverse a un ritmo importante en épocas de Navidad. Voy a dejar un ejemplo. Pues el tema de comida definitivamente en diciembre la gente, yo no sé qué le pasa, pero todos queremos salir a la calle a divertirnos, a vivir alguna experiencia. Y la comida tiene una rentabilidad muy alta en la medida que yo sepa manejar muy bien los costos de cocina, porque la plata de los restaurantes o de las comidas está en el manejo de inventario y desperdicio. Entonces, como hay actitud de compra o de ir a gastar o de salir a la calle, el tema de comidas es muy importante. Yo no sé si estoy respondiendo pues al tema. O también hacer productos que sirvan para aquellos detalles que las empresas compran o que la gente quiere darle algún detalle a sus amigos o a su familia. Entrar como en ese boom para poder tener, aprovechar ese momento, digamos, de Navidad. Y cuando usted aprovecha los momentos que están en ese momento, digamos, famosos, la Navidad o por ejemplo el mundial de fútbol ahorita, pues la gente no se preocupa tanto por el precio, sino de tener el souvenir del fútbol o tener el detalle para ir y regalar. Porque en diciembre todo el mundo regaló un detalle. ¿Respondí la pregunta? ¿Hola? No sé, creo que sí, pero la persona no sé, creo que ya se fue. También hay dos personas que están levantando la mano, no sé si quieren preguntar algo. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería preguntar qué tipo de estrategia de precio es la más apropiada para servicios, por ejemplo, de consultoría empresarial. Es un mercado que no tiene un producto tangible. Entonces, pues a veces es difícil la penetración del mercado cuando es algo que se vende en servicio. ¿Cómo es tu nombre? José Julián. José Julián, el tema pues de consultoría o de asesoría depende mucho de cuál es su fortaleza, en qué área tiene su fortaleza para asesorar o para definir su consultoría. Las compañías medianas, pequeñas y grandes, inclusive. Generalmente las grandes tienen a su interior, pues digamos, el expertise de ejecutivos que casi dicen no necesitar. Pero ¿de qué depende el precio de una consultoría? Depende del tipo de consultoría que tú vayas a dar, es mi opinión. Por ejemplo, en este momento, quien puede dar consultoría en el manejo de mercado digital, en el manejo de redes, en el manejo de todo este boom que está saliendo y que se presentó con el tema de la pandemia. Pues esa hora de asesoría, por aquello que las compañías en general todavía no manejan y no tienen expertos al interior, es un tipo de asesoría que uno puede cobrar por encima al de, por ejemplo, una asesoría en costos de producción. Sí, ¿me entiendes? Hay algunas áreas dentro de las compañías que hay muchos vacíos y una de esas, por ejemplo, es el tema de todo lo que es la comunicación virtual. Otro tipo de asesoría donde se puede, digamos, cobrar, importante, es en el desarrollo de nuevos productos, en innovación. Depende mucho, Julián, de lo que tú creas que puedes aportarle a las compañías medianas, pequeñas o grandes. Ahora, ¿cuál es el precio de la hora? Bueno, pues habría que entrar a mirar qué está pasando con el mercado. Yo te digo, yo conozco compañías que cobran en asesoría a la hora 500 mil pesos, pero depende de lo que usted esté ofreciendo. No sé. Perfecto, no. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? John Sebastián Guzmán también tiene alzada la mano. No sé si vayas a hacer alguna pregunta. Aquí hablan de cómo funciona la estrategia de precios en el sector financiero, como ejemplo, tarjeta de crédito. En este tema, la verdad, y con toda humildad, yo no he tenido la experiencia. Yo pienso que ahí hay un tema muy legal, un tema muy de la mano con los intereses permitidos. ¿Cuál es el máximo interés permitido o el mínimo? Mire, yo conozco casos como, por ejemplo, entidades bancarias. Digamos, las tradicionales que conocemos, cuando uno va a pedir plata prestada, a uno le piden esta vida y la otra para que le generen a uno, le den a uno un préstamo. O puede a uno, pues, entrar al sector financiero. Estoy hablando, pues, de los bancos tradicionales. Pero también se han desarrollado bancos más pequeños, en donde le están dando acceso a gente que no tiene, pues, los fiadores o que no tienen la propiedad raíz. Entonces, bancos que están corriendo alto riesgo a prestar sus platas, pero a cambio están cobrando tasas más altas que el promedio del mercado. Entonces, eso depende muchísimo, lo que he aprendido es si al consumidor que yo lo voy a prestar, no estoy hablando de tarjetas de crédito, sino en general de créditos. Si al consumidor que yo lo voy a prestar no tiene un respaldo sólido que yo pueda comprobar, los bancos, este tipo de bancos están tomando decisiones de facilitarles un dinero para su emprendimiento a unos costos mayores porque el riesgo es alto. Si, si me entienden esa inquietud de quien le está hablando de la tarjeta de crédito, se presta un costo alto, obviamente, máximo al aprobado, pues, por la industria de bancos o del dinero, pero mucho más alto que ir a buscar, pues, un préstamo en un Banco Colombia. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Pero mucho más costosa la tasa a lo que uno la podría encontrar en un banco tradicional. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues, yo creía que ya no hay más preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, ya para cerrar, pues, muchas gracias otra vez, Carmenza, por acompañarnos y por compartir de tu conocimiento. Igual, también muchas gracias a todos y todas los asistentes al foro. Y les invitamos a que se vinculen a los próximos eventos que vamos a realizar. La grabación del foro la van a encontrar la siguiente semana en los canales de YouTube de la Universidad de Mark Dixon. Muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.